¿Cómo va todo? Oye, ese dedito cada vez se nota más. Ahora sí, ahora sí me siento embarazada. ¿Verdad? Como se dice, ya tronaste. Pues dicen que se explota la plumita, ¿no? Bien explotada, madera. Pero sí, el fin de semana en Acapulco de repente estaba así, amigo, y ¡pum! Ya lo noto, ya lo noto. Ya es un peso extra. Digo, leve. El cuerpo está cambiando, ¿verdad? Pesa 500 gramos. La verdad es que me dio muy bien de que mis brazos me los sienten igual, las piernas, la cara, todo. Pero lo que sí viene siendo ahora es que en el abdomen, donde está el bebé, mis 500 gramos, pues está padrísimo. ¿Qué significó para ti verlo en este ultrasonido? Ay, no, no saben lo que me pasa porque no lo pude ver en vivo porque el monitor estaba detrás de mí. Entonces, no sé si vieron que yo trataba de hacerla así como el exorcista para tratar de verlo, pero no lo pude ver. Impedí que me dieran como el testigo. Lo veo en mi celular, me pongo a llorar. O sea, me dio un sentimiento que ayer estaba de mírame y no me toques. Llore, llore. O sea, de emoción, de alegría, de no creérmela. Porque a veces como que, pues no, no te cae el 20. Y la verdad es como he tenido tan buen embarazo, gracias a Dios, con mucha salud en el programa, según mis pilates y tal. Te digo, hasta este fin de semana sí me sentía más pesada. No embarazada, pero ya más pesada. Y este, y cuando lo vi ahí sí dije como, guau, estoy embarazada. Sí estoy embarazada, o sea, sí me está cayendo el 20. Y bien padre, bien bonito, muy emocionante. Y le cantas, le hablas. Dígate. Ya se mueve, ya pasea. Se mueve muchísimo. Y ya hasta sale como de fuera de mí. O sea, de que la cabeza, de que tal, de que a veces tiene un chipote en otro lado, en otro tal. O sea, sí, este, le pone su papá música clásica que le gusta mucho. Y se mueve, yo le hablo, platico con él, este, empecé a escribir otra vez, le escribo. Ayer como que, o sea, sí, sí, estoy como súper conectada. Andy, ¿a ti cómo te gustaría que fuera el parto natural? Digo, muchos evitan la cesárea, a veces es necesaria o bajo el agua. Pues, estoy como cooperando con la vida. Nada, me empecé a tomar unas plazas de ese psicoprofiláctico, porque yo decía, droguenme, ¿se acuerdan? Que les decía que ya me había aprendido la epidural y todo. Ahorita no sé si tan drogada. Pero sí, este, he revisado qué onda con el parto, con el agua, qué onda también con tenerlo en casa. La verdad es que eso sí me da un poquito de miedo con mi mamá primeriza. O sea, nada como tu hospital, tu doctor, para que en cualquier momento todo lo vea, pues, bien, como vamos. Si se puede natural, pues, va. Si no, cesárea, no estoy como que nada tiene que, oh, tiene que ser esto, ¿no? Sino como que también fui yendo con el embarazo, con lo que quiera el bebé y con lo que te diga el doctor, porque creo que si vienen de cierta manera, o si te ven en cierto espacio en ese momento, pues, estoy como muy dispuesta a colaborar. ¿Y serán de las que se come la placenta? Fíjate que le quería preguntar, Irán. Voy a hacer un reportaje de eso. Pero, digo, con todo respeto, ay, mi hijo madre, mira, yo sé qué cochina es esa, pero dicen que tiene muchos beneficios. Entonces, en una de esas, pues, me cae en la boca, me averigo y que me la hagan pastilla, me han alicuado, yo qué sé. Pues, si nos sirven, las comemos. Pues, si no, pues, no, no sé. No estoy como tan negada a que sí, ni a que no, ni a que nada, sino como ir fluyendo, pero para ahorita no me voy a comer nada de eso. Oye, y en cuanto a la pareja ustedes que han decidido, ¿van a seguir así como están? ¿O piensan a lo mejor más adelante, pues, firmar el papelito y todo este trámite? ¿Sabes qué? Todo fue como tan rápido. Yo a Marco lo conocí en agosto, no había planes de embarazarnos, como planes como tal de ya. Y, pues, Dios, ya sabes, uno propone y Dios dispone, aunque la verdad es que yo sí tenía muchísimas ganas de ser mamá. Este, y un método anticonceptivo que ¡pum! Y de repente, dije, es el momento cuando Dios lo mandó, abracé el proceso y he estado como muy entregada al bebé y a este proceso. Y como que no hemos querido, o sea, como que ahorita ha sido el bebé el protagonista y estamos muy felices con la cuna, el cuarto, cómo nos vamos también adecuando a todo esto, de ser novios a pareja, a un bebé, han sido como cambios en poco tiempo. Entonces, estamos adecuándonos, estamos encontrando, la verdad es que es un tipazo, quizá más adelante, pero ahorita como que todo el centro lo lleva y además como que siento que, no sé si les pasó que ya es septiembre y es como que siento que tengo diciembre aquí respirándome el nacimiento del bebé y como mil cosas que tengo que checar y cuando nace el bebé, pues estar en enero, febrero, a ver si me lo dejan traerme la quena, a ver de qué manera me amantar, luego cómo puedo seguir trabajando y así. En este sentido, en estos momentos, ¿cómo has sentido de cerca a tu mamá? Sabemos que siempre estás con ella, la tienes aquí en tu reciclario, pero ¿cómo la has sentido en esta parte del embarazo? ¿Alguna señal te ha dado? Ay, pues muchísimo, la verdad es que yo hablo mucho con ella, le rezo mucho, sí siento que siguen estando y no te voy a mentir, en esta etapa sí me ha hecho mucha falta Magda, o sea, sí me le he puesto a pensar mucho de lo contenta que estaría, lo feliz que estaría, lo que ayer, sé que sigue estando de otra manera, pero pues siguen haciendo falta, ¿no? Bueno, pero te dejó a Tomasito. ¿Y tú sabes qué guapo está? Mira. Sí, la otra vez lo vimos, iba con una carita. No, 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 ya le corté su pelo, ay, déjame, porque yo luego aquí tengo fotos de esta mía encuerada, porque me estoy dando más masajes y toda la cosa, para que no me vaya tan mal. No, pues que para Tomasito, que hasta se va de vacaciones a Acapulco. Ahí va, mira. Ay, no te va, dúrbara. Es una cosa guapísima, ese es Tomasito. Oye, y sexualmente, pues ha cambiado algo en la relación, porque luego a veces cuando estamos embarazadas, pues como que nos dan miedito experimentar o seguir haciendo cositas que... Habla por ti, mana. La me ha mejorado. ¿Se ha aumentado la pesita sexual? No, no ha aumentado, porque siempre sigo muy... No, no, es cierto, córtale. No, papá, no, 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 a mí nada me guapa. Yo súper contenta y todo, me siento con mucha energía y la verdad es que me dieron muy bien y todos son sus tipos. ¿Le siguen terminando los detallitos al niño? Los ajuste los detalles. Te estás contando con Raúl Araiza, ¿verdad? Con el negro, el negro. ¿Qué es eso? Sí, déjate de contar con el negro Araiza, por favor. No, pero la verdad es que tenemos mucha química, creo que sí es parte de una relación o de una sana relación, no es todo, pero sí es parte importante y nos llevamos muy bien. ¿Cuántos meses ya? Ay, amigo, 23 semanas. ¿23 semanas? Como cinco meses y cachito, o ustedes les saben mejor, pero bueno, está más o menos programada para diciembre, 15 de diciembre, del 15 o al 20, por ahí podría ser. Va a ser un regalo del niño a Dios. Ahora sí, ¿no? Como dice la canción de Indigo de Camilo, se me va a adelantar los navidades unos cuantos días, pero sí, está padrísimo. Muchas gracias, chicos. Los quiero, les mando un beso. Chao. Ya te seremos los... Vale, vale, sédenos.